Sí, se está acercando lo que son los días, las horas previas a las elecciones, así que terminando una etapa que para nosotros ha sido muy importante porque nos ha alcanzado, creo, a hacer llegar las propuestas que veníamos desarrollando previo a las PASO, que fue un poco lo que nos faltó, conocer la propuesta, la idea que teníamos, así que sí, terminando lo que sería esta nueva etapa y esperando tener un muy buen resultado el domingo. ¿Cómo se viven estas horas previas? Sabemos que hasta mañana, a las 8 de la mañana, hasta el viernes a las 8 de la mañana se pueden conocer propuestas, de ahí el más empieza a correr la veda. ¿Cómo se viven esas horas que quedan hasta el día de la elección y el recuento de votos? Bueno, estamos terminando de recorrer los últimos barrios que nos quedan o repartir la boleta que es la tarea que estamos haciendo, visitar a algunos compañeros para que nos ayuden a fiscalizar el domingo, creo que es la tarea también militante que es defender el voto, una jornada que debe ser con alegría, con entusiasmo y que obviamente genera en las últimas horas el nerviosismo, pero sí, digamos, mechando lo que es el llegado de la boleta con el armado del día electoral. Así que muy contento porque hemos logrado, creo, concluir de una muy buena manera. Andrés, la mayoría de los candidatos o casi todos los candidatos han invitado a la gente a que vaya a votar porque los porcentajes no fueron tan altos en las pasos como los esperados. Sí, yo creo que es un día que se tiene que vivir con un festivo, que se tiene que reivindicar la democracia y que la gente tiene que entender que con ese voto se eligen dirigentes que van a gobernar la ciudad por cuatro años. Es decir, es una decisión que si bien parecerá ser como algo anecdótico para algunos, no, es una decisión importante que es quienes van a regir o van a ver el futuro de nuestra ciudad. Así que más allá de las cuestiones políticas o ideológicas, me parece que tenemos que madurar, que tenemos que crecer en democracia y es importante que todos vayan a votar. Hoy estamos en las elecciones a intendente y gobernador de la provincia de Entre Ríos. Vienen después de estas elecciones lo que es elecciones presidenciales. Así que me parece que pese al esfuerzo, y sé que hay a veces situaciones económicas, de chicos que están estudiando afuera, se hace muy difícil, pero me parece que siempre hay que valorar un acto eleccionario. Por último, ¿por qué habría que votar a Cambiemos? Me parece que Cambiemos ha logrado representar lo que ha sido la falta de institucionalidad, la falta de valores que ha tenido la sociedad. Me parece que Javier Melchiori ha logrado en esta última elección, pese a haber perdido por los 102 votos, tener un escenario distinto a lo que fue. Hemos coincidido cuatro fuerzas políticas en Golabuchú en base al diálogo, al consenso, y me parece que eso es lo que necesita Golabuchú. Necesita dirigentes que prioricen el futuro de Golabuchú y no ideológico. Me parece que eso es una de las materias pendientes que tiene Golabuchú. Una municipalidad, a mi entender, que ha sido muy sectaria, que ha priorizado no solo la discusión, sino imposición de idea, y nosotros nacimos y tenemos una raíz dialoguista y de consenso. Así que nosotros van a encontrar siempre dirigentes que piensen en Golabuchú y no en lo ideológico.